¿Qué estás pasando aquí? Parece que en la cuarentena, todo eso, mira, ¿cuánto tiempo que no jugamos? ¿Vieron cómo haces Technikits? Ni puedes hacer Technikits, te voy a enseñar Ya quiero que me enseñes Listo, vas a ver que el talento no se pierda A ver, a ver, a ver La magia continúa, mira, 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 mira Mira, 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 mira ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Eso no, editor, no vas a poner eso ¿Me perdones? Ahora sí, ahora sí, esto va en serio Van a ver que yo en la cuarentena no he perdido mi nivel, no he perdido mi magia Solamente te veía jugar en el FIFA A ver, quiero ver, quiero ver Casi, casi Sí, el bar, el bar, amarilla ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren muy bien Aquí otra vez después de mucho tiempo Papi Edson contra Ramirín en retos de fútbol Yo sé que muchos extrañaron los retos en cancha Si es así, ya saben, no tienen que reventar ese botón de like Para que tengamos más seguidos retos en cancha Vamos a torturar a gatín A gatúbela O que sea el portero Ya, que, ah no, pues ya A mí me dicen el gato 30 mil likes, el gato va a ser portero Están loquísimos A ver, a ver, a ver ¿A vos te dicen el gato? Sí, me dicen el gato volador ¿Por qué? Porque sabes como el gato volador A ver ¿Quieres ver? El gato volador El gato vola ¿Ya ves todo? Ya he volado A ver, a ver, a ver Estás enfermo, Bruce Wayne Bueno, bueno, bueno A ver Yo sé que Ramirín ya está cansado Que le humille en FIFA Que le humille en PES Ahora Miren, miren, miren Se va a cansar aún más Cuando le humille en estos retos de fútbol ¿Vos? A ver, a ver ¿Cuánto tiempo que pateas un balón? A ver, la última vez, dime ¿La última vez? Exacto Fue hace 84 años Bueno, amigos Hoy se vienen tres retos épicos Los cuales no les voy a mencionar Solamente el primero El primero es Tanda de penaltis O sea, penaltis siempre tiene que haber en los retos Así que vamos a empezar con eso Y bueno, mis amigos Ahora sí Vamos por una tanda de penaltis Tres tiros cada uno en portería Vamos a tener a Ramirín, el crack Va a empezar en la portería Y vamos a empezar ejecutando estos tiros penaltis ¿Están listos? ¿Tú estás listo? Estoy listo ¿Listo para recibir goles, no? Pues listo para fallar Ahorita vemos qué pedo Vamos, vamos, vamos Primer tiro ¿De qué tiempo vamos a patear un penalti? Pero sé que vamos a convertir en gol Vamos Primero convertido Vamos por el segundo Ahora sí Vamos a intentar hacer un reto perfecto A ver qué tal nos sale Y vamos con el último A ver, Ramirín, ¿qué ha pasado? Suerte Suerte, Isabel ya La tercera Y tres tiros, tres goles Vamos Vamos a hacer panentita No se ha votado, la panenca tenía Tenías que votarte y mi panenca iba a salir Bueno, ¿qué ha pasado? Hiciste dos de tres, ¿verdad? Sí, no estaba mal Pero bien, bien Me hubiese gustado hacer tres Pero ni modo Ya, ya, ahora sí, vamos Ahora, un verdadero va a patear ¿Sabes por qué estoy tranquilo? ¿Por qué? Porque he hecho dos Y tú no vas a hacer ni uno Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Ahora sí, miren este penalti Uy, de mucho tiempo ¿Ya? Vamos Y ahora sí, miren, miren, miren ¿Listo? Quería hablar de ángulo izquierdo Digo, derecho Miren esto Ya Vamos Amigo, yo no soy de cristiano Messi Bueno, bueno, bueno Entró el balón Por un poco de suerte ¿Cuál suerte? Oye, lo iba a tapar Lamentablemente, no soy portero ¿De qué tiempo estamos? Estamos alcareando, pateando Si este balón logra ingresar a portería Te empato Empates Ahora sí, chicos, vamos Yo sé que extrañaron Si extrañaron Levanten sus manos Y denme fuerzas Para que el empate pate Va a reventar ¿Listo? Ah, no, es así, ¿no? ¡Bravo! ¡Bravo! Este sí es mi ídolo ¿Qué vas a ver este, portero? ¿Dos de qué me ibas a ganar? Ya, 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 ya A ver Estamos empatando Esto va uno a uno Exacto Para que vean que estamos al nivel De momento De momento Pero se viene otro reto más épico Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Ahora sí, lo que se viene Es boleas challenge Pero estas boleas Cada uno se las va a fabricar Por ejemplo Mira, mira Si tú te Si yo Se me lengua la traba, amigos A ver Lo que vamos a hacer es Cada uno va a agarrar su balón ahí Ya Y va a botar Hacia adelante Cae un bote y puedes pegar Un ejemplo así Ya ¿Así? Así, así, así Ya, entonces está bien Me gusta eso Pero queda entendido, ¿no? Ahora sí viene lo chido Ahora sí, vamos chicos Yo empiezo Papi y Edson Hermanos de Mantequilla Está en la portería Así que Vamos, vamos Miren, miren esto ¿Ya? ¿Listo? ¿Eso vale? No vale, no vale Otra vez No puede ser No Ahora sí, por favor Goku Ahora sí, vamos Y así es como vamos a empezar este reto de voleas Como pudieron ver Ramirín No hizo ni un gol Es lo más normal, ¿no? Más bien sería sorprendente si haría algún gol Oye Eso es un insulto para mí Vamos con el primer tiro Que bruto A lo que veo está difícil Y se nota el tiempo que no hemos pateado los balones Pero ahora sí Con esta La hacemos ¿Qué ha pasado? Nada Ahora sí siempre O sea, de verdad Esta vez de verdad Esta vez la hacemos Let's go Yo no voy a decir nada Estoy avergonzado Eso que pasa por subestimarme Por hablar mal de mí El karma instantáneo Oye, ni un gol O sea, se nota que no hemos estado pateando balones Bastante tiempo Pero ahora sí El último reto lo va a definir todo Y sé que el último reto es algo complicado para ambos El último reto, ¿sabes qué va a ser? ¿Qué? ¿Te digo? Dime Chilenas Así que Que se venga Ahora sí señores Vamos con estos retos definitivos de las chilenas Los cuales nos van a decir ¿Quién ganará? Si Papi Edson o Ramirín Vamos Con el primer tiro Va a empezar obviamente mi persona Así que Let's go ¿Qué ha pasado? Aquí estamos a Allison Aquí tenemos a Allison Esa era Prueba, prueba Ahora sí El oficial, el oficial Después de un dolor tremendo de columna Yo creo que ahora valió la pena Vamos con el último tiro Y esperemos esta vez Tengamos otra vez Pues las chances de poder anotar Y tener dos goles Vamos Una de tres ¿Veite? No, no me sé Porque tú vas a hacer cero Ya van a ver Voy a tapar todas Ahora sí señores Toca a Ramirín Pero lo que él no sabe Es que hemos convocado en la portería A Ter Stegen Ah no, no, no Ha recibido ocho goles No, no, no A ver Por lo que me parezco O sea, por mi pinta Por mi apariencia A Neuer Así grandote Choco, guapo Ojos azules Yo Messi Vamos por el primero ¿Listo? Listo Ya vamos por el segundo Vamos Vamos, vamos ¿Qué pasó amiguito? Nada más te falta un tiro Y si no lo conviertes en gol Papietson habrá ganado este reto El último Ya vamos por el último Hemos ganado Muchas gracias afición Esto es para vosotros Y bueno amigos Como se dieron cuenta En el primer reto Empatamos Sí En el segundo reto Empatamos En el tercer reto Casi empatamos He ganado Pero bueno Saben que siempre habrá la revancha En el canal de Ramirín También en mi canal O sea, esto es algo de nunca acabar Porque los retos Seguirán por siempre Sí Y por el próximo video Te pido que comentes Qué retos quieren que hagamos Crossbar Challenge Definición Por ahí tiros libres Lo que ustedes decidan En comentarios Y bueno Si quieren ver más retos de fútbol El canal de Ramirín Está aquí abajo en la descripción Para que también puedan ver Vídeos de FIFA Pace Mobile Fútbol Sala Bromas que me hace Etcétera Bueno papi Edson Estás feliz, ¿no? Muy feliz Porque te he ganado Tranquilo Que ganaste la guerra Pero no la batalla Es a los debés Oye, está bien ser men Pero ¿Por qué llegar al abuso? ¿Por qué ser afán De romper récord? Bueno, bueno Nosotros nos vemos En un próximo video También de retos de fútbol También en este canal Hacemos Dreamleague Soccer Modo carrera FIFA Mobile Pace Mobile Lo que ustedes quieran En este canal Lo tendrán Ramirín Nos despedimos Hasta un próximo video O hasta el siguiente Reto Chao Es el FLAV tío Vengo con Edson Ves lo que saco De mi corazón Al balón con mis versos Si apuntas a la escuadra Haces headshot Apunta a la pantalla Para que animes al resto Con Edson